Muy bien, y bueno pues vamos entrando en materia de qué se trata esta invitación que nos tienen. Pues mire, venimos a invitar a todo el público que está escuchando en estos momentos a una marcha pro vida. Es la cuarta que hacemos nosotros, la estamos haciendo anualmente. Y realmente lo que estamos haciendo nosotros aquí es una marcha en defensa de la vida del no nacido. Es una marcha que será el sábado 29 de marzo a las 10 de la mañana. Se pide que lleguen una media hora antes, saldríamos de Parque Borunda y concluiríamos en catedral con misa oficiada por el padre Eduardo Hayen a las 12 aproximadamente de mediodía. Bueno, y el fin de esta marcha para que nos entiendan un poquito más. Pues el fin es concientizar a la gente que es mejor, que necesitamos defender a la gente que no tiene voz. Nosotros queremos ser la voz de todos aquellos que no pueden opinar o no pueden dar su opinión. Y revertir la tendencia, la tendencia que se tiene ahorita de la cultura de la muerte. Javier Ode Colón está en contra del aborto, así como también de la eutanasia, también está en contra. Del maltrato a los ancianos. Entonces nosotros nos abocamos a defender, ayudar. Nosotros ayudamos a lo que es al CAM, que es el centro de apoyo a la mujer juarense. Sobre todo en aquellos embarazos no esperados. Embarazos en crisis que la mujer muchas veces no quiere llegar a la conclusión. Fue embarazo. Y tenemos buenas estadísticas. El CAM aproximadamente trae ahorita más de 3.000 niños salvados. Y desde luego, pues, la idea es que no quede ahí, sino que cada vez sean más los niños que lleguen a esta vida y que disfruten de la misma. Porque, pues es cierto, no podemos nosotros negarles ese derecho. Bueno, esto es el día sábado, 29 de marzo, partiendo a las 10 de la mañana del Parque Borunda. Y por dónde van a caminar, por si hay quienes no puedan reunirse ahí en el Parque Borunda, pero quieran adherirse a esta marcha. Sí, y la caminata va a ser por toda la avenida 16 de septiembre, partiendo, nos vamos a reunir a un costado de la estación de bomberos. Muy bien. Nos vamos a reunir y de ahí partimos hacia el poniente hasta llegar a Catedral. En el túnel es probable que nos den acceso a entrar por debajo de y llegar a Catedral para oficiar la misa. Como les decía, va a ser oficiada el Padre Hayen, que es nuestro capellán de Estado de la Orden de Caballeros de Colón. Muy bien. Y, bueno, ¿alguna recomendación especial? Sí, cómo no. Que lleven vestimenta blanca, que lleven, si es posible, una cachucha para el sol y agua. Agua para que no se desdelaten. Exactamente. Y, desde luego, también teléfonos para mayores informes y también que vayan personas interesadas en participar con ustedes. Sí, tenemos varias páginas de Internet. Pueden entrar a la página de Internet Caballeros de Colón, Consejo 14038. Este, pueden entrar en Facebook, también nos pueden encontrar, en Consejo Juan Pablo II, 1408 también. En Google también nos pueden localizar. Y hay un teléfono, también se pueden comunicar con nuestro hermano Ángel, que es el 656-606-0967. Muy bien. Entonces, nuevamente, el área 656-606-0967 y también hay otro número por ahí, 200-3411. El diario Pérez, a sus órdenes. Muy bien. Entonces, es el 200-3411. Mis hermanos, pongan mucha atención en esto. Y, desde luego, también las páginas a las cuales usted puede accesar, facebook.com, diagonal, consejo, juanpablo II, y www.caballerosdecolon.com, consejo, 14038.com. Sí, estamos bien. Bueno, pues, ¿algo más que quieran agregar? Pues, que tomemos conciencia todos, es una invitación abierta, levantemos la voz, es una marcha pacífica, en el cual queremos que las autoridades se den cuenta que hay muchísima gente que está en defensa de la vida. Nosotros estamos manejando esta situación en todo lo que es Caballeros de Colón, toda la orden de Caballeros de Colón, que es la organización laica católica más grande del mundo, con más de un millón novecientos mil elementos, más aparte de sus familias. Todos estamos en favor de la vida y, pues, que tomemos conciencia sobre todo, ¿verdad? Claro que sí, y bueno, pues, bienvenidas todas estas invitaciones, y el Señor nos tiene algo especial, pero también es importante que nosotros abramos el corazón y que aceptemos esa invitación del Señor para, a donde Él nos está llamando, vayamos siempre con esa idea de alegría, de felicidad, y qué mejor que defendamos la vida. Hay un programa aquí en Radio Guadalupana, que precisamente su lema es, si quieres la paz, defiende la vida, y esto va en todos sentidos, no solamente de los no nacidos, bien lo decía la eutanasia también, que lamentablemente, pues, se practica en muchos lados, y que, pues, es un signo de muerte, y no es lo que queremos, queremos la vida. Bueno, pues, muchísimas gracias, lamentablemente el tiempo aquí es muy corto, y estamos a punto de despedirnos, pero, pues, me gustaría nuevamente reiterarles los teléfonos, para que quien tenga alguna duda se comunique con ustedes. Al 656-606-0967, con Ángel y un servidor Arturo Pérez en el 656-200-3411. Los esperamos el sábado, si os permite, 29 a las 10 de la mañana, en el Parque Borondá. Muy bien, y de ahí hasta Catedral, la misa será oficiada por el Padre Eduardo Hayen, párroco de Catedral, y, pues, la invitación, mis hermanos, es que hagamos mucho, mucho ruido en esto, defendiendo la vida. Muchísimas gracias. Y, bueno, pues, el tiempo nos alcanza. Antes de despedirnos, decirle que están invitados también el próximo domingo. El mensaje de nuestro Señor Jesús llegará en voz de Dios.